PAUSA EN LA DEFENIDAD 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 y después fue a pagar, seguramente no fue así, que le salieron los dos. Pero si he pagado ni más atrasados, de lo que ya estaban, entonces, lo de haber tenido ya facturado, pues. Y resulta que si no es el número, la máquina me dice, pues. O sea, sabe, me dice. Cuando no es el número, ¿qué... Cuando tú te equivocas en algún número, pues? Si. Porque si sabe el nombre de la persona. Entonces, ¿tachai? Si no eres tu nombre, te hubo cerrado cuando tú me caías. Entonces... No, ¿y no te tiene que ir a la hora? ¡Suscríbete al canal!